Que bonito que es Trujillo compadre, ay que bonito Cuando se baila un tondero, caramba, bien mesidito Me invitó un mochero, mi negro, ay un tumbito Y casi, casi, casi compadre, me despepito En un caballo de Totora, llengo en Chaco, me fui a pescar En un caballo de Totora, con mi Cholito, me fui a pescar Y muy juntitos los dos, cruzamos el ancho mar Y muy juntitos los dos, cruzamos el ancho mar En un caballo de Totora, llengo en Chaco, me fui a pescar En un caballo de Totora, con mi Cholito, me fui a pescar Y muy juntitos los dos, cruzamos el ancho mar Y muy juntitos los dos, cruzamos el ancho mar En la ciudad de Trujillo, tiene su cuna la marinera Por señorial y por bella, bien ha sido bautizada Capital de la primavera, adentro con la segunda Que bonito que es Trujillo, compadre, ay que bonito Cuando se baila un tondero, caramba, bien mesidito Me invito un mochero, mi negro, ay y un tumbito Y casi, casi, casi compadre, me despepito En un caballo de Totora, llengo en Chaco, me fui a pescar En un caballo de Totora, con mi Cholito, me fui a pescar Y muy juntitos los dos, cruzamos el ancho mar Y muy juntitos los dos, cruzamos el ancho mar En un caballo de Totora, llengo en Chaco, me fui a pescar En un caballo de Totora, con mi Cholito, me fui a pescar Y muy juntitos los dos, cruzamos el ancho mar Y muy juntitos los dos, cruzamos el ancho mar